Recibo dinero de forma inesperada al visualizar. Afirmo que recibo dinero inesperado y ornamentos de lujos. Recibir dinero es mi pasión y mi devoción. Mi mindset es siempre enfocado hacia el dinero. Se acaban las malas energías, se acaban los malos rollos. Solo hay ya buenas energías que vienen con el dinero. El dinero es mágico y me da una buena vida, de forma inesperada. Visualizo mucho dinero que viene, viene, viene de forma inesperada. Recibiré hoy mañana, pasado y siempre el dinero. Brindo por la felicidad que me da atraer dinero de forma inesperada. Mi año económicamente irá muy bien. Recibo dinero de forma inesperada visualizando por los siglos de los siglos. Amén.